Grupo Najera presenta Enfoque Informativo Ponte al Corriente Con el programa de descuentos del 50% en recargos y 100% en multas Paga tu impuesto predial Impuesto por adquisición de inmuebles Apertura y refrendo de licencias de funcionamiento De construcción y vía pública Pregunta por el sistema de pago con tarjeta a meses sin intereses Ponte al Corriente Construyendo el nuevo Acapulco Gobierno Municipal Soy Joaquín Badillo Yaco para los amigos Presidente del Grupo Jovamex Nuestro grupo es una gran familia Que se conforma de padres, madres, hijos Hasta incluso abuelos Con muchas ganas de trabajar Soy Joaquín Badillo Yaco para los amigos Presidente del Grupo Jovamex En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Maestros de la CETEC Intentaron boicotear el examen de evaluación Haciéndose pasar como maestros del CENTE Desconectaron los equipos de cómputo El gobernador del estado Héctor Astudillo Reconoció que tuvieron problemas con los maestros Y los trabajos se reanudaron a partir de las 11 de la mañana Más de 2.000 maestros de la CETEC Marcharon por el boulevard de las naciones Para protestar por la reforma educativa La policía federal les cerró el paso El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Dijo que respeta la decisión del gobierno federal De aplicar el operativo en la zona diamante En Chilpancingo Los normalistas tomaron la autopista del sol Por más de media hora También protestan maestros de la CETEC Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, ¡qué privilegio! Gracias a Dios El tener la oportunidad de abrir micrófonos En esta tarde, tarde ya de jueves Jueves 3 de diciembre Viviendo intensamente este mes Que es, por lo menos estoy seguro Para los que deseamos que todo esté tranquilo Todo esté en paz Y disfrutamos diciembre Pues la verdad es el mes más hermoso Así de simple Un saludo cordial para usted que nos acompaña En el 89.7 FM A usted que nos acompaña en el 1400 de AM A usted que nos ve y que nos sigue Vía TV online en Enfoque Informativo.mx Bienvenidos, bienvenidas Desde luego que vamos a compartir Esta hora de información rapidísimo De lo que se ha vivido En este día Que pues desde muy temprano Desde muy temprano Pues el tema sigue central El de la examen de evaluación De los maestros Que pues ahí se lo adelanto rápido ¿No? Este, maestros disfrazados de maestros Este, se anotaron para hacer este examen Obviamente no eran maestros Que iban a hacer el examen Intentaron boicotear este examen De esa capacidad Imagínese usted Son ciudadanos que pues Han estado frente a grupo Ya quiero O más bien no puedo ni siquiera imaginar Lo que deben de enseñar A los jovencitos Alguien que se hace pasar como maestro Y que a lo mejor es maestro Pero no es un maestro Que quería hacer examen Y desconectaron Desconectaron computadoras Trataron de boicotearlo En fin Esto es Guerrero Yo no estoy de acuerdo Así se la pongo Sobre todo en el tema educativo Vámonos directos A la información local Seguridad privada Personal altamente entrenado Y el mejor equipo técnico Ofreciendo a su casa o negocio El más alto servicio de seguridad En el estado de Guerrero Obamex Presenta Enfoque local Bueno mañana complicada Complicada Ahí en el foro del mundo imperial Porque complicada Porque le insisto Maestros que se hicieron pasar Como maestros Pero que iban a hacer Supuestamente el examen O sea de esa calidad Moral deben de tener Estos señores Para fingir Para mentir Y pues con esto Tratar de boicotear Desde adentro Este examen Afortunadamente No se logró Pues yo espero Y lo digo con mucha franqueza Que no vaya a quedar Como lo que siempre queda En este país Y en este estado No En la total impunidad Yo supongo Que los tienen registrados Les pagaron hospedaje Les pagaron alimentación Y todavía desde adentro Desconectaron computadoras Y que esto quede así No sé Siento que Es una total impunidad De darse Y yo espero que no se dé Vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles Le tiene a usted Una crónica Completita Desde muy temprano De lo que hizo Obviamente La policía federal De lo que se hizo En los filtros de seguridad De cómo fue El traslado Incluso del hotel Hacia esta zona Donde se aplicaría Este examen En fin Todo completo Ya con Víctor Hugo Incluso Una reacción Del propio gobernador Del estado Héctor Astudillo Flores Víctor Hugo Qué gusto saludarte Gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio de Enfoque Informativo Como bien lo señalas Desde la noche de ayer Maestros salieron A la costera Miguel Alemán Para realizar su marcha Precisamente En contra de esta reforma Muy de madrugada Los maestros empezaron A salir de los hoteles Lujosos De la zona diamante Donde se hospedaron Durante un día Una noche Para posteriormente Esta mañana Trasladarse A lo que es El mundo imperial Ahí llegaron Muy temprano Para presentar El examen De evaluación Prometido Sin embargo Pues ahí Se llevaron La sorpresa De que faltaba Equipo de cómputo Para los maestros Empezaron A inconformarse Esta situación Se salió De control Al interior Algunos maestros Trataron De boicotear Este examen De evaluación No lo lograron Fueron retenidos Precisamente Por intentar Esta maniobra Sin embargo Personal de seguridad Pues restableció El servicio De las computadoras Posteriormente Estos maestros Marcharon Por lo que es El boulevard De las naciones Donde fueron Interceptados Por policías federales Los policías federales Colocaron Grandes Obstáculos Una Muralla Metálica Imposible De pasar Ahí se quedaron Atorados Los maestros Sin embargo Lanzaron Consignas En contra De esta Reforma Educativa Más de 6 mil Policías Blindaron La zona Diamante Inclusive Se podía Notar Que superaba El número De los maestros Que realizaron Esa marcha Que no llegaba A más de 2 mil Profesores Inconformes Por este Proceso De evaluación Los maestros Infiltrados Cerca de las 8 o 9 De la mañana Intentaron Boicotear Este examen De evaluación Donde Inclusive Fueron Detectados Y Posteriormente Pues Investigados Sobre esta Situación Inclusive Durante La marcha Los maestros Estaban Pues Anunciando Que este Proceso Se había Anulado No fue Así Porque El interior Dice Tenían retenidos A sus propios Maestros Y que Estaban Exigiendo Que personal De derechos Humanos Acudiera Al foro Mundo Imperial Para investigar Que estaba Pasando Porque no Los dejaban Salir En fin Se generó Ahí un Conflicto Y que También Puso en Riesgo Este Método Evaluativo Que permitía A los maestros Pues Cursar Precisamente Este paso Importante Para la Reforma Educativa Ahí El gobernador Héctor Astudio Flores Fue preciso Y contundente Al señalar Que se tomaron Las medidas De precaución Para evitar Que se llevara A cabo Este boicot Por lo que Dijo Lo siguiente Hubo Una serie De problemas Que se presentaron Hay que decirlo Con toda la claridad Del mundo Algunas personas Protestaron Por algunas cosas Mínimas Y empezaron A desconectar Algunas computadoras Y esto generó Una crisis Vamos a reanudar La evaluación Calculo En 15 20 minutos Está prestando Todo Bajaron La luz Y hicieron Algunas cosas Que desconectaron Las máquinas Pero ya Se está reglando Todo Y se va A volver A hacer Hay una Importante Cantidad De maestros Aquí en la zona Que se colocó Como alimentos Y ahorita Van a volver A ingresar Y se van a integrar A los casi 400 Que se están Haciendo el examen Con normalidad La mayoría Aquí está Aquí están Están en la zona El examen Están haciendo el examen Que los acabo de saludar Yo aquí estoy Adentro en el salón Y quiero decir Que después de este Momento Diríamos De complicación Vamos a reanudar En 15-20 minutos Todo se está Volviendo a la normalidad Las computadoras Volviendo a tener Conectividad Y de tal manera Que lo vamos a volver A hacer En cualquier momento Va a volver a empezar Que hay muchos Que ya avanzaron Lo que ocurrió Es que vinieron Un grupo Que estaban adentro Y que generaron Una crisis Y empezaron a desconectar Intentaron reventarlo Y lo vamos ahorita A reanudar Y no puedo negar Que están algunos yendo Pero no todos La gran mayoría Está adentro Quienes están adentro Que se está dialogando En este momento Se está planteando Que quienes De alguna manera Por alguna circunstancia Están Están ingresando ya En este momento Están ingresando Yo lo estoy Lo estoy viendo A ver Están ingresando Al gran salón De tal manera Que ya están ingresando Y se va a reanudar La evaluación Si lo estoy viendo Yo estoy en el gran salón Están regresando Y vamos a volver A tratar Ya les dijimos Que el tiempo Que se ha perdido En estas dos horas Dos horas y media No hay ningún problema Vamos a volver Si les hayan ido Pues ya veremos Que vamos a hacer Una respuesta Pero va a volver A reanudarse La evaluación También maestros Al interior De este recinto Oficial Para realizar El examen De evaluación Nos hicieron llegar Un video De donde se Pues se presentaba La inconformidad Y esto fue Lo que estaban Pues diciendo Al momento De este De este disturbio Por parte De los propios Maestros Setejistas Setejistas Pues si Pues si Estos maestros Los inconformes Salieron Salieron Y expresaron Lo siguiente Después Se desmayaron Se desmayaron Por la misma Tensión Entonces Este Después de eso Después de que creemos Que hubo golpes Este Pues nos levantamos Y algunos compañeros Empezaron a desconectar Los equipos De manera que Este Pues todas las computadoras Quedaron en negro La autoridad Trató de De negociar Con Con todos Nosotros Pero pues De por si Era un ambiente Tenso Estar ahí Este Presionados Tanto de un lado Como del otro Entonces Este Pues no Todo el mundo Se levantó Si Si quería presentar Mi evaluación Máquinas Se nos apagaron Entonces Este Pues ya Ya no se pudo Ya no se pudo Continuar Mira lo que pasa es que Las computadoras llegaron tarde Llegaron a las 3 de la mañana Las computadoras El resto de las 3 de la mañana El resto de las 3 de la mañana O sea no se completaban No se completaban ¿Y de ahí? Y este Llegaron y si Es una organización total Los organización Entraban por una sola Puerta los maestros Una puerta pequeña Y se les vino ¿Todos se podían presentar? No No si todos Pero no entraban todos O sea los que llegaran Se ven una fila ¿Los computadores no estaban listas? No estaban listas Estaban las empaquetadas Todas Tenían las computadoras empaquetadas Así es ¿Y qué les dijeron? Que se iba a reprogramar Y luego les dijeron La opción de que Terminaran unos Se van a terminar Estos y veran ustedes Me dicen Me tiras aquí A las 6 de la mañana ¿Cómo vas a hacerme eso? Y de ahí empezó El relaje Empezaban a meter Empezaban Quisieron primero Para la gente Para sus compañeros O sea ¿O sea que fue Porque realmente No estaba el equipo De cómputo No porque tuvieran ya planeado No realizar la evaluación Ya estando dentro del lugar No estaba el equipo todavía Todavía no estaba el equipo De cómputo Pues ahí está lo que expresan Los propios maestros Que salieron Para no hacer este examen De evaluación En ese sentido El propio secretario técnico De la Secretaría de Educación En Guerrero Jorge Sotomayor Explicó vía telefónica Que del universo De 3.018 docentes Se registraron Para aplicar la prueba Llegaron al examen 2.500 Es decir 470 No asistieron A este compromiso Y de este universo Solo un pequeño grupo De telesecundaria salió Pero con ellos Se reprogramó Dice este examen Ante esta situación También Esta Esta mañana En punto de las 8 Ocho y media Un contingente De más de 2.000 Profesores Estatal De trabajadores De la educación Realizaron esta Mega concentración Y marcha Que partió Desde el Boulevard De las naciones A la altura Del entronque Con el Acueducto Diamante Donde partieron Y que Caminaron Como cerca De 2 3 kilómetros Para posteriormente Llegar hasta Donde estaba Esta muralla Metálica Aplicada por parte De la policía Federal No pudieron pasar Lanzaron consignas Se inconformaron Dijeron que Estaban violentando Los derechos De los profesores De libre tránsito No pudieron pasar Por más que Intentaron Por todos lados No pudieron cruzar Esta Valla Metálica Por lo que Lanzaron Estas consignas Camaradas De seguridad Que se encuentran Cerco de las vallas Podemos Pretexto Para que este Fracaso En los hechos Se nos pueda Revertir Digamos Únicamente Exigiendo Que dejen Salida Nuestros compañeros Que dignamente Se están Rebicicando Para que Se interren A esta Gran manifestación Si es Necesario Si es Posible Compañeros Que estén Prestando Las facilidades Para que Se vaya a ver Que pasa Con nuestros Compañeros Allá Adentro Pues ahí está La expresión Inmediata Donde dicen Los propios Maestros De la CETEC Que se Incrustaron Y Estaban Estos maestros Para poder Echar abajo Esta Evaluación No lo lograron Sigue Sigue este examen Al interior Del mundo Imperial Con los profesores Algunos se salieron Otros se quedaron Tomaron la decisión De continuar Con este proceso Pero esta Situación Va más allá De lo que es Los maestros La protesta Los policías La afectación En lo económico En el En el Boulevard De las Naciones Es latente Los locatarios Los comerciantes Ya hay temor Ante los enfrentamientos Que se ha vivido En ese lugar Por lo que dicen Que pues también Se quedaron atorados En el tráfico Se quedaron atorados No pudieron pasar Ni caminando Pudieron cruzar Esa zona Derivado esto Del blindaje Que se aplicó Para evitar El cruce De estos profesores Y eso fue Lo que dijo La ciudadanía No estoy en cuenta De que iba a haber paro No hay Pero Todo está parado Por acá ¿Ah sí? No No, ¿verdad? No Pues de que nos afecte Nos afecta muchísimo En la zona turística No, no Con esta ¿Qué imagen se toma? Mala No llega el turismo No más aquí En el hecho De aquí En la plaza La isla Pues la gente No llega Y está vacía O sea Si nos afecta muchísimo Todo este problema De los maestros Pues para que se solucione Porque Está muy mal Claro que aquí En Acapulco Los maestros Han llevado Una mala imagen Y pues La zona turística Con esta situación Pues más peor Se pone la situación Para todos Que es donde Nosotros vivimos Del turismo Es una chingadera La verdad Imagínate La isla sola No se genera dinero Digo Yo entiendo Que los maestros Están exigiendo Sus derechos Y demás Pero Pero también Tienen que ser conscientes De los derechos De los demás Imagínate Tener que caminar Y tener que subirse Por una barda Para poder pasar Digo Es bastante difícil Le pega demasiado A la imagen Del puerto Ya de por sí Tan maltratada Y pues bueno Es lo que hay Y se tiene uno Que acoplar Y eso fue lo que Se dio precisamente Allá en la zona Diamante Donde sigue el blindaje Siguen sin poder pasar Los turistas Al aeropuerto Para pasar Hacia el otro extremo De lo que es El mundo imperial Pero sin embargo Hay un acceso A lo que es El Boulevard Las Palmas Que pues entra Por lo que es Revolcadero Para ir a dar Atrás del centro comercial La isla Para posteriormente Encaminar a lo que es Barra Vieja Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Bueno pues ahí tiene usted Una crónica De los hechos De lo que ha pasado Lamentablemente no Le vuelvo a insistir Lamentablemente Que pena Quizás en estos momentos Pues los que maestros Que se Ahora si que Camuflajearon Como maestros Que querían el examen Y que al final Lo que hicieron fue Pues desconectar Las máquinas Y tratar con esto De evitar el examen Quizás se sientan triunfadores En lo privado En lo particular No lo sé Si estén ganando No lo sé De verdad No lo sé Quizás Este tipo De De pérricos triunfos Que puedan tener Al tratar de boicotear Un examen Con maestros Que si quieren Si quieren Si quieren evaluarse Creo que no se vale No se vale Sin embargo Pues ahí está Como siempre El respeto A todas las expresiones Pero vuelvo a repetir Este Me parece Que la ley Se tiene que aplicar Porque si no Absolutamente Nunca Van a poder cambiar Las cosas En un estado Como el nuestro En donde le vuelvo a repetir No estamos hablando De obras No estamos hablando De desarrollo económico Que es importantísimo Estamos hablando De educación Y de educación En Guerrero Con todo el respeto Que me merecen Estos señores Que hoy se están Manifestando En contra de este examen Yo pregunto Usted padre de familia Usted madre de familia Le gustaría Que alguno de estos señores Metidos a maestros Estuvieran frente A grupo Enseñándole a sus hijos Híjole No sé No sé Siento que Por lo menos Un servidor No eh Con todo respeto Jamás Bueno Vamos ahora Con Salvador Serna Ha platicado Con el alcalde De Acapulco En torno a este Gran operativo Que se ha Dado en la zona Diamante Obviamente Bodio Velásquez Como presidente Dice pues bueno La federación manda Yo estoy de acuerdo Y vamos con Salvador Serna Adelante Salvador Buenas tardes Señor rector Najera Buenas tardes A tu amable Y fila auditorio Así es Hoy Antes del mediodía El alcalde De Acapulco Bodio Velásquez Aguirre Al término De una reunión Con grupos Vulnerables De personas Discapacitadas Que se llevó a cabo En la unidad deportiva Vicente Suárez Para conmemorar El día internacional Del combate A la discapacidad Pues habló De este Enorme despliegue Policiaco De fuerzas federales En gran parte De la zona Diamante Donde se lleva a cabo Todavía Esta evaluación A los maestros Estas fueron Las palabras Del primer Edil de Acapulco Es una decisión Es una decisión Que ha tomado El gobierno federal Con el gobierno Del estado Y yo lo respeto Y espero que salga Todo bien Espero que Se puedan evaluar Los maestros Pero también Espero que haya Que haya Atención A la protesta De lo que hoy También se está solicitando Por un sector Importante Del magisterio Señor Héctor Esto fue el reporte Bueno Salvador Vamos ahora Con mi compañero Bernardo Torres Él está en la capital Del estado Chilpancingo También le quiero decir A usted Que allá Los maestros De la CETEC Bloquearon La autopista Del sol Por espacio De más de media hora La vía La vía La verdad es que fue Despejada rápido Pero vamos con esta información Bernardo Qué gusto saludarte Hola Qué tal Héctor Muy buenas tardes Así es Esta mañana Alrededor de las nueve Normalistas De la escuela rural Raúl Isidro Burgos De Ayotzinapa Bloquearon por espacio De cuarenta minutos La autopista del sol En el punto conocido Como el parador Del marqués Al sur De la capital Del estado Esta vez En exigencia Del pago De becas alimentarias Que el gobierno Del estado No ha cubierto Para esta normal Que hay que recordar Que como funciona Bajo la modalidad De internado Pues bueno Hay becas alimenticias También para esta normal Y que bueno Dicen el gobierno Del estado Les ha suspendido Desde hace varios meses Y bueno Fue la exigencia principal Además bueno De otras prestaciones Que pudiesen otorgarle A esta escuela normal Inmediatamente Treinta minutos Después de este bloqueo Arribaron a este punto Cerca de mil elementos De la policía federal Con equipos antimotines Y bueno Por algunos momentos Dialogaron con los normalistas Hasta que les fue agendada Una reunión Con autoridades estatales A este lugar Arribó el director De gobernación Jesús Vargas Quien se comprometió A que esta misma tarde Serían recibidos Los normalistas De Ayotzinapa Para tratar Exclusivamente El tema De las becas alimentarias Para la normal Sin Bueno Sin tocar Otros puntos Si no este En específico Posteriormente Los alumnos Se retiraron Y despejaron Esta vía Que bueno La circulación Finalmente fue Afectada A pesar de que El bloqueo Duró Solo 40 minutos Héctor Ese es el reporte Gracias Bernardo Bernardo Torres Mi compañero Desde la capital Del estado Vamos ahora Con mi otro compañero Con Alejandro Ortiz Porque mire Después de que Los maestros Se enteraron De que Pues Algunos maestros Habían sido Al querer desconectar O más bien Al desconectar Porque si lo hicieron Al desconectar Las computadoras Y todo este show Bajar el switch Pues Del examen De los que estaban Haciéndolo Este Pues Se manifestaron En Chilpancingo Cerraron Tengo entendido El paso a desnivel De la capital Del estado Del centro De la capital Para con esto Manifestarse Por lo que Sus compañeros Habían hecho O sea Todavía Este Reclamando Y haciendo Ese tipo De Pues Reclamo Hacia la autoridad Vamos con Alejandro Ortiz Le tiene usted Toda esta historia Alejandro ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Auditorio De Enfoque Informativo Así es Hace Un par de minutos Acaba de terminar Este bloqueo Que duró Alrededor De cuatro horas Por parte De los pocos maestros Que se quedaron En la capital Del estado Específicamente En el plantón Que mantienen En el Zócalo De Chilpancingo De cinco minutos Antes de las diez De la mañana El grupo De docentes Llegó Al paso Del nivel Que se ubica En la avenida Juan N. Álvarez Y bloquearon En su totalidad Esta que es La principal Vía de comunicación En el centro De Chilpancingo El motivo Que ellos Al menos Argumentaban Para llevar a cabo Esta actividad Es que un grupo De maestros De tejistas Que se habían infiltrado Al examen Para precisamente Tratar de boicotearlo Se encontraban Retenidos Por elementos Policíacos E incluso Los maestros Aquí en Chilpancingo Están asegurando Que la estrategia Por parte De quienes Los mantienen Retenidos Era que Se evaluaran Ya que Estaban Dentro Ya de la actividad Y de no ser así No iban a dejarlo salir Luego de que Llevaron a cabo Pues la protesta En donde se estaba Realizando La evaluación Docente Hasta el momento Los maestros Habían señalado No tener mayor Información Sobre la situación De sus compañeros En el puerto De Acapulco Sin embargo Destacaron que Vía telefónica Se lograron Contactar Con Antonio Morales Quien es una De las líderes Del magisterio Y les había Comentado Que pues la situación Ya no era la misma Por lo que hace Un par de minutos Lograron Pues decidieron Destrabar Este bloqueo Que mantuvieron En el primer Cuadro de la capital Héctor Comentarte que Debido a que Son precisamente Pocos los maestros Que están todavía Aquí en Chilpancingo Fueron apoyados Por otros movimientos Como el Frente De Defensa Popular Incluso algunos Voceros del FUNPE Que se encontraban En el Zócalo De Chilpancingo Quienes apoyaron Para llevar a cabo Esta acción De protesta De igual manera Han asegurado Que van a mantener Esta y otras Actividades A lo largo De este día Y de los días Próximos Para decir No A la evaluación Docente Y de igual manera Seguir protestando Contra la reforma Educativa Ya que aseguran Que incluso Todavía tienen Maneras Tanto jurídicas Como sociales Para tratar De echar abajo Este proyecto Pues que ya Ha dado inicio A pesar de que Pues son Ya muchos Quienes están Participando En esta evaluación Docente Vamos a esperar A ver que más Actividades Se desarrollan A lo largo De este día Ya que este grupo Ha augurado No será la única Actividad Este día jueves Mi información Desde la capital Del estado Héctor Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Bueno vamos ahora Con mi otro compañero Con Juan José Romero Porque mire No crea que nada más Hubo esta marcha Este bloqueo Por parte de sus maestros También También le informo Maestros idóneos Realizaron una marcha Con dirección Al congreso local Al propio palacio De gobierno Sabe que están exigiendo Plazas que les prometió El ex gobernador Corrupto Rogelio Ortega Vamos con mi compañero Juan José Romero Juan José ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Comentarte que Pues efectivamente Como lo señalas Maestros idóneos Que suman Aproximadamente Seiscientos Y de estos Pues marcharon Una comisión En las mediaciones Del congreso local Y posteriormente Acudieron al palacio De gobierno Pues reclaman Pues al menos Seiscientas plazas Para igual número De egresados Normalistas Que dicen Pasaron los exámenes Que son maestros Porque nos han dicho Hemos tenido Varias mesas negociadoras Y nos han dicho Lo mismo Siempre nos vienen Diciendo lo mismo Que no hay Que no hay recurso Que no hay Este Que no se nos va a cubrir Al cien por ciento A todos nosotros Lo cual Nosotros no creemos Porque obviamente La federación Manda el recurso Nosotros exigimos Que se nos den Nuestras plazas Porque no las ganamos Porque así lo marca La ley Este General De educación ¿Cuántos son los maestros Que hicieron examen Y que salieron idóneos Y que no les han dado Somos demasiados De hecho Este Salieron dos convocatorias Una ordinaria Y una extraordinaria Con la extraordinaria Sumamos Demasiados maestros Ya Que son idóneos Y el gobierno Nos ha prometido Asignarnos a todos Somos muchísimos Una cantidad ¿Pero cuántos aún Aproximadamente? Pues Más de seiscientos maestros Idóneos Que no han sido asignados Y que no se nos da esperanza De que se nos asigne Al cien por ciento Pues ahí viene Exactamente Esta petición Que hacen estos maestros Idóneos Ellos incluso Pues Advirtieron Que en caso de que Pues no les den Una respuesta favorable Pues vendrán Esos seiscientos Egresados Esos seiscientos maestros Idóneos A protestar a las calles En la capital Como medida de presión Al gobierno Del estado Que encabeza Héctor Astudillo Flores Y que pues Para que les dé Pues una solución A esta demanda De plazas Docentes Héctor la información Muy buenas tardes Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Momento de una pausa No se vaya Desde luego que le tenemos Mucho más información Porque todo esto sigue Todo esto sigue Regresamos en un momento Júpamex Seguridad privada Personal Altamente entrenado Y el mejor Equipo técnico Ofreciendo a su Casa o negocio El más alto Servicio de seguridad En el estado De Guerrero Júpamex Presento Enfoque local El gobierno municipal De Acapulco A través de la dirección General de salud Municipal Te invitan a la campaña De esterilización Desparasitación Y consultas De mascotas Este 7 y 8 de noviembre En Cumbres De Llano Largo En la escuela primaria Guadalupes 1 Desde las 8.30 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Construyendo el nuevo Acapulco Gobierno municipal Soy Joaquín Badillo Yaco para los amigos Presidente de Grupo Jovamex Nuestro grupo Es una gran familia Que se conforma De padres Madres Hijos Hasta incluso abuelos Con muchas ganas De trabajar Soy Joaquín Badillo Yaco para los amigos Presidente de Grupo Jovamex Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Bueno Vamos a continuar con usted Informándole como merece Como siempre Con la verdad Bueno Aquí en Acapulco A la altura del Asta Bandera También También protestaron Pues maestros Jubilados Y pensionados Ellos realizaron Un plantón A esta altura De Acapulco Que están exigiendo El pago de dispeg Tienen adeguos Nos comentan Estos maestros Desde 1999 Y bueno Pues vamos Con Nacho Hernández Él Le platica Que pasó ahí Nacho De nueva cuenta contigo Don Héctor Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Pues hoy hubo un plantón Al pie de la Asta Bandera En esta ocasión Fueron los maestros Jubilados Y pensionados Que exigen Que el gobierno Les pague adegudos Que algunos datan Desde el año 2009 Y otros más Desde mucho antes La profesora Yolanda Flores Medrano Ella es la secretaria general De la delegación 2026 Precisó Que desde el gobierno De René Juárez Cisneros Escuche usted bien Desde René Juárez Cisneros Tienen esos pagos pendientes Entre ellos Un bono Del plan flexible El bono de Sembrino En algunos casos Se los vinuyeron Quieren rescatar El 40% Que han perdido Desde esa fecha Hasta el 2015 Pero escuchemos pues A la dirigente De los jubilados Y pensionados Yolanda Flores Medrano Esto fue lo que nos dijo Tenemos lo del Sarfobiste Del 2001 A la fecha Esta deuda Que se tiene Fue lo que no depositó René Juárez Cisneros Y Seferino Torreblanca De ese tiempo Para acá Ya no se nos depositó Nada Entonces A partir del 2009 Nos empezaron A dar los estados De cuenta De esos adeudos Y el estado De cuenta Que tenemos Cada uno De los jubilados Sin embargo Hasta la fecha No se nos reintegra Esta cantidad Aunque ya no Daban clases También en su protesta Rechazaron La reforma educativa A la cual dicen Que es punitiva Y dijo Y dijo Que esta reforma Es amañada Por otro lado Hay gente ya de edad Que jamás Usó una computadora Y es lógico Que no sabe Ni siquiera cómo Aunque sepa Las respuestas De lo que tiene Que poner Pues no lo va a escribir Porque no sabe Usar la computadora Entonces Esa gente Va a ser eliminada Los van a Porque la amenaza Es de que los van a correr Los que no No se resuelvan Con un determinado Puntaje Pues los van a correr Sencillamente En ese momento Están comunicándose Efectivamente Se están comunicando Aquí en el plantón La maestra La maestra Yolanda Flores Medrano Dijo que nadie Realmente sabe De qué se trata Esta reforma educativa Mira en primer lugar Es un apoyo A los compañeros activos Por la forma En que están tratando Realmente al magisterio Engañados Por una supuesta Reforma educativa Que realmente Realmente no sabemos De qué se trata Nadie Sabe Porque nunca han dado A conocer Cuáles son esos puntos Que trata Esa reforma Que mejoraría La educación Ellos llaman Reforma educativa Y es lo único Que sabemos Pues ojalá Pronto los escuchen A estos maestros Que tienen pendientes Estos pagos Aunque ya no dan clases Pero ya dieron Más de 40 años Clase en el pizarrón Don Héctor Editorio Este es mi reporte Bueno Escuché con mucha atención A esta maestra No sé si sea maestra Pero mis respetos Pero me parece Que la autoridad Sí les ha explicado O sea Aquí no se trata Y se lo vuelvo a repetir De que los vayan A correr a los maestros Porque la maestra Tiene razón Hay maestros Ya de edad Que a lo mejor No tienen O nunca usaron Una computadora Se trata de beneficiarlos Se trata de que se entienda Tampoco se puede calificar Algo Que forzosamente Como dice No nos han explicado Híjole Pues yo creo En todos los medios Se ha escuchado Lo que por lo menos Por parte del gobierno Ahora que se los vayan a cumplir Y ese es otro rollo Pero de que les han explicado A ver Si usted reprueba Una primera vez Va a tener otra segunda vez Si usted reprueba Una segunda vez Va a tener otra tercera vez Si usted reprueba Una tercera vez O sea No es correrlos Por lo menos Es a lo que yo entiendo Perdóneme No soy maestro Pero si estoy preocupado Y ocupado En que dejen de dar clases En que no les importen Los jovencitos Y que hoy Traten de boicotear Un examen Que les va a ayudar Insisto Les va a ayudar Pues a todos Los jóvenes Cuando ustedes Maestros Se paren ante el grupo Yo así lo entiendo ¿No? Un maestro capacitado Actualizado Pues es lo que necesitamos Pero bueno Vamos directamente Hasta el foro del mundo imperial Lo vamos a actualizar Allá se encuentra Mi compañero Víctor Hugo Robles Le va a platicar Que está pasando En este famoso examen Pues obviamente Evolutivo Que está dando Allá en la zona diamante De nueva cuenta contigo Víctor Hugo Platícanos Sí, gracias Efectivamente Como bien lo señala Seguimos acá En lo que es el mundo imperial Donde siguen los maestros Al interior De este recinto oficial Para realizar este examen De evaluación Hasta ahí Se trasladó Personal De derechos humanos Para verificar Checar Y analizar La situación Que se está viviendo Al interior De este Centro de convenciones Mundo imperial Por lo que la comisión Estatal de derechos humanos Reconoce que sí hubo Empujones Pero algunos Sí se quedaron A realizar el examen De evaluación Por lo que indica Que pues En cuanto a las movilizaciones Que hicieron Revisiones Para que no se utilizaran Armas y movilizaciones En el desalojo Al respecto Señala el titular De derechos humanos En Guerrero Que se está analizando La situación Están verificando Hasta el momento La policía federal No está utilizando Armas de fuego Solamente los escudos Los toletes Y también Esta muralla Metálica Que se encuentra En el bulevar De las naciones Que estará permanente Hasta que termine Precisamente Este examen De evaluación De los maestros Que precisamente Empezó Esta mañana Y que Terminará cerca De las 5 de la tarde Y mañana Regresarán A realizar Otro examen De evaluación Hasta el sábado Terminará Este proceso Por lo que Seguirá Este blindaje En la zona Diamante Ya se está Esperando Que se retiren Los maestros De la CETEC Sin embargo Siguen En este Plantón Indefinido En lo que es El bulevar De las naciones A la altura Del centro comercial A la isla Sin embargo No se han presentado Enfrentamientos Solamente Agresiones Verbales Y que Hasta el momento Se reporta Un saldo blanco Allá En lo que es Este Lugar Donde está El mundo Imperial Y también Lo que es La isla Están esperando A que se disuelva Esta manifestación Para poder abrir La circulación En tanto Que muchos Turistas Muchos Que van a trabajar Esa zona Se encuentran Varados Tienen que dar La vuelta Lo que es El princes Hasta Hasta lo que es El mundo Imperial Para poder Cruzar Solamente En vehículos A pie Es imposible Pasar Esa zona Héctor Muy bien Víctor Hugo Pues ahí está Este reporte Que nos actualiza Desde luego De lo que está sucediendo De lo que está pasando Allá En esta zona Diamante De Acapulco En donde Pues sí Los maestros Ahí están Las afectaciones Desde luego Pues tienen que Quedarse Porque pues Obviamente Están amenazando Los maestros Con boicotearlo Ya usted Escuchó Con mucha atención Yo espero El que maestros Pues camuflajearon Y dijeron Que iban a hacer El examen Y ya de adentro Pues desconectaron Las computadoras Vamos Bajaron el switch Para tratar Con esto De evitar Que los maestros Que sí quieren El examen Pues no lo hicieran Qué pena Pero bueno Pero bueno Gracias Gracias a Víctor Hugo Mi compañero Vamos ahora Con Salvador Cerna Porque fuera De este tema Educativo Le informo Hoy es el día Internacional En contra De la discapacidad Y bueno Le pongo un dato Hay más de 30 mil Más de 30 mil personas Suárez De tener En conciencia Y medidas Colegadas Al constante Mejoramiento Del progreso E igualdad De oportunidades Para ustedes Mis queridos amigos Ante más de 3 mil Personas congregadas El niño Adolescente Alberto Jiménez Castillo Tomó la palabra Y dijo Sentirse Muy agradecido Del apoyo De las autoridades Municipales Y también De las asociaciones Altruistas Que los ayudan Día con día A salir adelante Compartir Celebrar Y sustentar La alegría De nuestros compañeros Con la ayuda Y recibida Licenciado Evo de Velázquez Presidente Municipal Acapulco Señora Quierele Estudir Y borrón Director De atención En grupos Donnerables Esperemos Que hasta el inicio Un nuevo trato En nuestro querido Acapulco A las personas De capacidades Diferentes Gracias Tenemos la confianza Que siempre Somos Más Los beneficios Con esta Esperanza Despíban Nos unamos Nuestra asociación De artistas Especiales Conmovido Por las palabras De este niño Adolescente El alcalde Evo de Velázquez Aguirre Dio la bienvenida A todos Los concurrentes Y les dijo Que lo más importante Y lo que más admira De todo esto Es que las familias Siguen luchando Para sacar adelante A sus hijos E hijas Yo creo que No debería ser Solamente un día Tenía que hacerse Un reconocimiento Al esfuerzo De todos los días De ustedes De ustedes Por luchar Por tener Una mejor condición De vida Un reconocimiento A las familias Que viven Con una persona Con una capacidad Diferente Por su entrega Por su amor Por su constancia Y porque lo más importante Es que están De la mano De lo que Dios Ha decidido De esta manera El alcalde Dijo que La sociedad civil Tanto las personas Que afortunadamente No sufren Alguna discapacidad Y las que si las sufren Todos Son una gran familia Acapulqueña Por lo que es importante Seguir haciendo Estrategias Para ayudar A la población Discapacitada Toda la sociedad En su conjunto Ayudarlos a salir Adelante En este tipo De problemas Todas y todos Los acapulqueños Somos parte De una familia Hoy tenemos Que aceptarnos Con todo lo que tenemos Con todo lo que somos Y visualizar Un futuro mejor Salir De los grandes problemas Y rezarnos Que tiene Acapulco Guerrero No es fácil Pero yo estoy consciente Que si se puede Y estoy consciente De que hoy Tenemos que empezar Una nueva etapa Una nueva era Un nuevo momento En Acapulco Donde todos Nos pongamos Nos pongamos a trabajar Donde todos Nos pongamos La camiseta Donde todos Nos pongamos El overón Donde todos Nos pongamos La letra En el corazón Que se llama Y que delinea El hogar El hogar La casa Donde vivimos Todas y todos Que es Acapulco Señor Discapacidades Que a veces Tienen O discapacidades Que tienen No se les contrata Muy bien Salvador Creo que tienes Más información ¿No? Sí Así es Adelante Por favor El subsecretario De promoción Turística De la Cefutur El señor Jesús Rodilla Calderón Pues dio a conocer Que algunos Hoteleros Pues han comentado Que no les han hecho Los pagos Por hospedar A los elementos De la gendarmería A lo que El subsecretario Rodilla Calderón Comentó Que efectivamente Que ya se están haciendo Todas las gestiones Necesarias Ante las instancias Estatales Y municipales Para que a los Hoteleros Se les pague Este dinero Que son de cuatro O cinco hospederías Que han estado Pues apoyando En el alojamiento De los gendarmes Federales Ya que lo que se trata Es apoyar A este tipo De operativos Para que haya Paz y armonía En la ciudad Y más En estos En este sitio turístico Y ya que se vislumbra Pues una temporada Navideña Muy exitosa Las vacaciones De inviernos Así que A la brevedad Pues dijo El subsecretario Rodilla Calderón Quedarán a conocer Cómo está Ya están haciéndose Los pagos A sus pederías Y que no hay que Desesperarse Por lo que pidió Calma A los empresarios Hoteleros Porque lo más importante Es que Acapulco Esté tranquilo En todos los aspectos Señor Héctor Muy bien Salvador Ahí está este tema Entonces gracias Buenas tardes Mi compañero Salvador Vamos ahora Con mi compañero Nacho Hernández Después de la visita Que hiciera Pues hace apenas Unos días Cebolio Velásquez Al Zócalo Y que platicara Tanto con los comerciantes Del Zócalo Como con los Vendedores ambulantes Que literalmente Son los dueños Del Zócalo Pues al parecer Están de acuerdo A una reubicación Vamos con Mi compañero Ignacio Hernández Nos platica esto Y desde luego Y mucho más Adelante Nacho De nueva cuenta contigo Buenas tardes Pues bien El programa De reordenamiento De comerciantes ambulantes En el Zócalo Anunciado por el alcalde Tiene que ser justo Y debe ser una reubicación Donde les garanticen Ventas Respondió Ricardo Teófilo Candia Él es asesor jurídico Secretario de Asuntos Indígenas Del Colegio de Abogados Y esto fue lo que nos dijo Pues ahí mismo Que los reubique Pero Que no los cambie A otro lugar Como pasó Con el mercado Del Noa Noa O el que estaba aquí En el Asta Bandera Antes de que se pusiera El Asta Porque los reubicaron Pero Los arrinconaron En un lugar Donde Ya no pueden Este Obtener ingresos Como estaba El Zócalo Estaba un poquito Más ordenado Ahorita Se ve un desorden Total Comerciando por aquí Comerciando por allá Y No tienes ni espacio Para caminar Ni para estar ahí Con tu familia Disfrutar Porque A eso va uno Para descansar Distraerse Explicó Que debe ser Un programa justo Donde la reubicación Permita que los artesanos Y ambulantes Del Zócalo Sigan trabajando Y no les pase Como en el pasado Que solo los arrinconaron Y los locales Quedaron abandonados Mucha gente Se fueron de ahí Mejor Dejaron los locales Vacíos Cerrados Solamente la gente Que está Son las que están A orilla de la costera Y los demás Donde van a sacar Para obtener Ingresos Gastos Para sus hijos Y ahorita Para poder rescatar Este Nuestro bello puerto Necesita Una inversión fuerte Del gobierno En educación Porque La educación Es la base Para la sociedad Pero ahorita Se han pedido Perdido aquí Los valores morales También reprobó La remodelación Del Zócalo Que no sirve Para nada Y ahora se ve Un desorden La remodelación Que hicieron En el Zócalo Está Este Está muy mal Y ahorita Encuentras Este El Zócalo Remodelado Y afectaciones Para los comerciantes O sea Están todos En desorden Ahorita Lo Primordial Aquí sería Que ordene Bien a todos Y Que Ahora sí A los Indígenas Los acomoden En un lugar Donde Puedan ellos Ahora sí Solventar Sus Familias Los gastos Que Ellos Obtienen Tienen Y que cubrir De sus familias Sus hijos Bueno en otro orden De información Entrevistamos al secretario De seguridad pública Aquí en Acapulco Francisco Sandoval Vázquez Él dice que con el nuevo Gobierno Municipal Han disminuido El cobro de piso Y los cadenazos En el mercado central De abastos Pero esto fue Lo que nos dijo Vamos acercándonos Este Más a la población Como ustedes Muchos de ustedes Ya se habrán dado cuenta Tenemos ya presencia De la policía En mercados Caminando con la gente Platicando con la gente Acercándose a ellos Esto nos ha ayudado Porque ha disminuido Los cadenazos Los robos A transeúntes En esas zonas Nos ha disminuido También la denuncia En cuanto al cobro De piso ¿Por qué? Porque ahí estamos Estamos también Acercándonos A los parques Con el operativo Papagayo Con el operativo Canasta seguro Estamos en los mercados Con el Con este Tenemos con el operativo Arena Donde el personal Está recorriendo Las playas Pie tierra Sin embargo El jefe de la policía Reconoció Que estos operativos Son en coordinación Con las fuerzas federales Con el fin de recuperar La paz en el puerto Es importante Referir Que todos esos operativos Pues lo estamos haciendo También en coordinación Con la gendarmería Con la policía federal Sector caminos Con el ejército Con la marina Con la fuerza estatal Y bueno Todos tenemos El mismo objetivo ¿No? Recuperar la confianza De la gente Pero Recuperar más que nada La paz Y la tranquilidad En el puerto Secretario Además de ello También los compañeros Tienen las capacidades Para poder reaccionar En caso sea necesario Alguna flagrancia En la comisión De algún delito El responsable De la seguridad Municipal Dijo que con los cursos Integrales Se tiene como meta Recuperar la confianza De los ciudadanos Que le han perdido A la policía Así Preparándonos Preparándonos Nosotros tenemos Que tener una policía Educada Una policía Capacitada ¿Para qué? Para que esa policía Pueda salir a la calle Y pueda ser honorable Y poder recuperar La confianza De la población Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Bueno lo que nos faltaba ¿Qué le cuento? Hoy Asaltaron una sucursal bancaria Hoy lanzaron una granada En fin Vamos con Jesús Otelo Jesús Otelo Nos platica Pues sí De la nota roja Jesús Qué gusto saludarte Bueno A ver ¿Está? ¿Dónde está? A ver Le quiero adelantar A usted Que hoy Asaltaron una sucursal Me parece que es Banamex En fin Ya lo tengo A la línea Adelante por favor Jesús Hola Héctor Buenas tardes Buenas tardes Amable auditorio De enfoque informativo Fíjate que alrededor De las 11.45 horas Del día de hoy Este Se tuvo conocimiento Que sobre la calle Circunvalación Allá por la zona De Caleta Hombre desconocido Lanzaron un par de granadas Hacia el interior De un taller mecánico Precisamente De la ruta Caleta base Afortunadamente Ambos artefactos Explosivos No detonaron Pero sí Causó temor Miedo Y susto Entre los Lugareños del lugar Al lugar Acudieron elementos Del ejército mexicano Especializado En materiales de guerra Quienes con equipo Táctico y operativo Lograron encapsular Dichos artefactos Para evitar su Detonación Entre otras cosas Déjame informarte Que aproximadamente A las 12 del día Fue asaltada La sucursal Banamex Esta que se localiza Sobre la avenida Divorzado de Mendoza Esquina Avenida Cuauhtémoc En este lugar Tres sujetos Desconocidos Armados con armas De fuego Hicieron su irrupción Hacia el interior En los momentos En que los cuentavientes Se encontraban Haciendo fila Para hacer Alguna operación Crediticia Al grito De que todos Al piso Esto es un Asalto Pues generó Incertidumbre Miedo Temor Y susto Ya que los Delincuentes Despojaron De sus pertenencias A las cajeras Asimismo Del producto Que encontraban En ese momento Y algunos De este cuentaviente También fueron despojados Al lugar acudieron Elementos de la Cruz Roja Quienes atendieron A una cuentaviente Quien sufrió crisis nerviosa Y una más Que se desmayó En el lugar de los hechos Al lugar acuden Elementos Policíacos Pero lamentablemente Como en todo O en la mayoría De los casos Los delincuentes Oyen impunemente Este es mi reporte Héctor Gracias Jesús Jesús Otelo Mi compañero Con esta información Por eso le digo Yo a usted Lo que nos faltaba Asalto a una sucursal Bancaria Y cuentavientes Y también El lanzar una granada Válgame Dios Bueno Hoy Hoy Vamos a los deportes Enfoque deportivo Bueno Hoy arrancan Las semifinales Hoy hay partido Hoy gana el América Y le dejo todo el micrófono A Uris Ortiz Uris ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Hola ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Pues Arrancan hoy Las semifinales De la apertura 2015 Juega el América Contra Pumas Juega Tigres Contra Toluca América tiene un partido Muy difícil Difícil Por Por La falta de gol Que le ha venido Haciendo a este A este equipo Pero Por otra parte Sería fácil Porque van a estar jugando En el Azteca Recordemos que golearon Ahí anteriormente A León Que les dio el pase Ahora a las semifinales Yo creo que no se va a volver A repetir esto Esperemos que tampoco Se vuelva Que los demás Del auditorio Estén de acuerdo En que no se vuelva a repetir Porque si no Bueno Como dicen En mi pueblo El América se va a ir Como Escuchen El América va a estar En la final Eso no hay duda Digo Independientemente Goleando o no El partido está equilibrado Me parece que Pumas Este Es el líder Hay que reconocerlo Pero Por lo menos En lo que le vimos jugar En el partido anterior Yo no le vi nada Nada absolutamente Entonces hay que esperar Entonces Esto será El partido A las 7 de la noche A las 7 de la noche En el Estadio Azteca Posteriormente A las 9 El de Tigres Contra Toluca Que también se Se espera que sea Un partido Muy emocionante Por los Tigres Que califican De muy buena manera Y Toluca Igualmente A ver si no Se le complica A los diablos En aquel estadio Que anteriormente En otros partidos No han salido Victoriosos De este estadio Vamos a ver Que pasa Esperemos que sea Una muy buena Semifinal No como Anteriores Partidos Que se Hacen aburridos Que no parecen Ni semifinales Vamos a ver Que tal vienen Estos Pues bueno Estos de la liguilla De la apertura Entonces 7 de la noche Partido de la América Contra Pumas 7 de la noche En la Seca Luego a las 9 de la noche A las 9 de la noche En el Monterrey No en Tigres En el estadio De los Tigres Tigres contra Toluca Tigres contra Toluca En la primera Digamos el partido En el primer juego de ida Correcto Tenemos un evento local Que se va a celebrar El 10 y 11 de diciembre Bueno El 10 y 11 de diciembre Aquí en Acapulco Que es el de Rally Rally Acapulco En sus 60 años Bueno Van a participar 80 automóviles En 3 eventos Rally de velocidad Y rally de regularidad Este va a iniciar En Puebla El día 10 Y el día 11 Va a iniciar Igualmente en Puebla Pero va a tener Paradas En Taxco Y en Chilpancingo El día viernes 11 de diciembre Estarán llegando A partir de las 7 de la noche Aquí al Puerto de Acapulco Estos automóviles Como ya La meta final Se van a dar Los premios Esperemos que Vaya un Acapulqueño Entre Esos ganadores Para que El deporte local No simplemente Se lo lleven Los competidores De otro estado Sino que también Se quede Aquí en Acapulco Es un buen evento Va a traer mucho turismo Que mucho le hace falta Al puerto Y esperemos a ver Que pasa Pues vamos a ver Enhorabuena Entonces señoras y señores Preparados ya Para la liguilla Hoy América América gana Digo va a jugar Pero gana Eso no me queda La menor duda Y le adelanto Es más Mire La final va a ser América Tigres Digo para que no pierda el tiempo Y si cueste ganarse un billetito Pues haga Algo más Eso Muy bien Señoras y señores Pues hasta aquí espero Ya estén ustedes Informados como merecen Como siempre Con la verdad Los invitamos cordialmente Para que adquieran Desde muy temprano Su enfoque Informativo diario Obviamente temprano Y también Para que nos escuchen El día de mañana Como siempre A las 2 de la tarde Que tenga usted una feliz tarde De jueves Señoras y señores Como es costumbre nuestra también Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo Enfoque informativo Gracias por ver el video